Hola, yo soy Fernando Araú, soy de México, nací en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Mi mamá dice que realmente nací en Francia, pero que una cigüeña fue la que me dejó afuera de la casa. Bueno, yo estoy aquí porque, primero, me gusta mucho la cocina, segundo, porque estoy por una buena causa. Bueno, yo le platiqué a mi papá que iba a concursar en Top Chef Estrella, y él me dijo, tienes que poner en alto el nombre de la familia. Y yo dije, achis, cachis, los mariachis. Me gustaba mucho ayudarle a cocinar a mi abuelita, porque ella me contaba las historias de la Revolución Mexicana. Mi abuelita nació en 1900. Mi abuelita me contaba las historias, y yo, mientras la ayudaba a cocinar, picaba tomate, cebolla, en molcajete de piedra, en metate de piedra. Y hacía, a mi abuelita le decían la reina de las salsas. Y no porque bailaba salsa, sino porque hacía muchas salsas de diferentes chiles. Inclusive yo heredé todas esas salsas, y actualmente mis tías, que es de México, todavía me hablan por teléfono. Y me dicen, oye, mi amor, ¿cómo se hace la salsa de chile morita con tamarindo? Y entonces yo les digo, mira tía, si me mandas dinero te doy la receta original. Así que yo sé, aprendí a cocinar, pero no soy un chef, y tengo noción porque la cocina es parte de mi cultura y de mi familia. La película de Como Agua para Chocolate, que dirigió mi papá, todas esas recetas son de mi abuela. Entonces, también por los dos lados cocinábamos. En mi familia todos cocinan, yo tengo dos hijos y todos cocinan. Cocinan mis hijos, cocinan mis hermanas, mi hermano, todos, los sobrinos, todo. Tenemos una tradición de cocina en mi familia. Así que creo que se me va a facilitar. No soy chef, pero sé cocinar. Sé cocinar muchas cosas y sobre todo conozco la cocina. Conozco cómo se mezclan los alimentos. Sí, soy bastante competitivo. Me gusta el reto, me gusta competir. Y bueno, pues yo tengo un dicho, ¿no? Lo importante no es ganar, sino nunca perder. Y creo que un elemento que tengo en la cocina que podría ser mi fuerte es que soy muy creativo. Y puedo inventar platillos.